Y ya, oh, qué diferencia ¿Ya podemos mandar a corte? Ah, sí, claro Vamos a la pausa Al volver los pillines Tienen una dinámica muy divertida Que se llama Mete la pelota al vasito Méteme el agua en el vaso No se llama a mí Ay, ay, ay Vámonos a la covachita Andale Buenas, banda Exactamente Estamos listos Y esto es Sófame la pelotita Ya, 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 sófame la pelotita Ale, ale, ale Ale, ale Puta Espa, espa, espa Vamos, en ese deleite ¿Qué tantas Girl fare? Vámonos en poche Vamos en poche Tatara, tatar ¡Vámonos en poche! ¿Qué tantas Girl hacido a la pelota? ¿Cómo es? ¿Qué tantas Girl hacido a la pelota? ¡Amenos en poche! ¡Suelos, suelo, suelo, suelo! ¡Con peso! ¡Con peso! ¡Con peso! ¡Sin palucidad! ¡Sin palucidad! ¡Sin palucidad! ¡Sin palucidad! ¡Sin palucidad! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, declaramos que... ¡Cutá peor! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Si lo identifican, denúncienlo. ¡Vamos! ¡Mapache contra el chico! ¡Solabiano, este es el gano! ¡Sóplamela rapidito! No, la, la, la... Ahí está la berrichita soplándole conchita Por primero entró la de Chito No, entró a la par Hijo demadatoria. Señoras y señores. Señoras y señores. Pero vamos a desempatar. Vamos a desempatar. Señoras y señores. Paren todos allá en casa. Ahí es tu cual va. Y estamos diciendo. ¿A mí no hay desinstalo? Ya feo, eh. Los meseles. ¡Suéltalo! 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 ¡Se cancela! ¡Se cancela!